Samsung, Huawei y Vivo fueron noticia esta semana en Colombia por los lanzamientos que hicieron, por eso hablamos con esos fabricantes para que nos expliquen de qué se tratan. En el caso de Samsung, el S20 Fan Edition. En el caso de Huawei, el J9A, el Watch GT2 Pro, los Freebox Pro, los Freebox Studio Dorados y en el caso de Vivo, su Vivo 20, un teléfono que promete dar la pelea aquí en el mercado colombiano que ya es muy competido. Y finalmente hablaremos sobre los mensajes temporales que ya dejo activos la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp. Aquí vamos. Vamos en el orden de los lanzamientos. Primero fue Samsung con el S20 Fan Edition, un teléfono que por historia es muy bueno en fotografía, por eso hablamos con Cristian Díaz, gerente de producto de Samsung en Colombia, para que nos cuente qué trae más allá de los colores. Con el S20 Fan Edition hemos escuchado a toda nuestra gran base de usuarios y fans de la marca y hemos pedido los mejores aspectos de nuestras ediciones premium. Los hemos incluido en este nuevo lanzamiento a un precio increíble. Entonces tenemos gran almacenamiento, también tenemos carga inalámbrica, que además es carga inalámbrica reversible. Una pantalla premium que se actualiza a 120 Hz, son las mejores del mercado. Y un diseño totalmente novedoso con una paleta de colores increíble. Esto hace que adicional a su gran cámara, que es uno de nuestros grandes diferenciales del mercado, haga que esta opción sea muy, muy atractiva para el mercado colombiano. Cristian, ¿y qué es el Game Booster? ¿Y a qué público pretenden llegar con este teléfono? Estamos acercándonos a un nuevo nicho de usuario, el jugador móvil. Y tenemos muy, muy claro que estas aplicaciones utilizan el máximo de los recursos. Por eso, Game Booster lo que hace es monitorear todos los recursos RAM y procesador para llevarlos al máximo, siempre monitoreando el uso de la batería. De forma adicional, bloquea notificaciones de mensajería y de otras apps, porque no hay nada más incómodo que estar en medio de una partida online y que se interrumpa debido a un mensaje de este tipo. Esto genera una mejor experiencia de usuario que al final se transforma en más diversión para todos. Por el lado de Huawei lanzaron de todo, un reloj, un teléfono y dos pares de audífonos. Por eso hablamos con David Moeno, el director de Relaciones Públicas para Huawei Consumer Business Group de América Latina para que nos hable del Y9 y su cámara pop-up. De las cámaras traseras, de las cámaras delanteras y para entender un poco si es que están bajando esas características de un gama alta a esta gama media alta. Efectivamente, este dispositivo cuenta con características de gamas más altas, pero dentro de una gama media más de entrada. Pero bueno, como mencionaste muy bien, la parte de la cámara es muy importante, 64 megapíxeles en la principal, pero además, democratizando la tecnología Huawei, por supuesto, estamos incluyendo aquí tecnologías que antes no veíamos en estas gamas, como un sensor de huella dactilar lateral, nuestra cámara pop-up increíble de segunda generación y, por supuesto, por primera vez en un Y-Series, en un Serie Y, tenemos tecnología Huawei Supercharge de 22.5 watts para la carga rápida y segura de este dispositivo. Y bueno, como puedes ver, también es muy obvio que este dispositivo se inspira en el diseño en sus hermanos mayores, como el exitosísimo Huawei Mate 30 Pro, un dispositivo insignia que es un ícono del diseño y acá lo vemos representado. Es un homenaje a ese gran teléfono. Otro reloj y esta es la versión Pro. Ustedes decían en la rueda de prensa que es una pieza de joyería, que además, si uno tiene un P40 Pro, puede tomar una foto y la puede dejar de fondo de pantalla en este reloj. ¿Qué es lo nuevo que trae este Watch Pro frente al portafolio que ustedes mismos ya tienen en todo el mercado? La serie Watch GT2 de Huawei ha sido siempre caracterizada por su alta duración de batería y en esta ocasión la tenemos con hasta 14 días de duración de batería, pero tenemos muchas innovaciones como, por ejemplo, 100 rutinas de ejercicio que podemos medir, entre las que encontramos nuevas que ningún otro Watch de Huawei ni de muchos otros fabricantes tiene, como, por ejemplo, la medición precisa del swing de golf. También, por ejemplo, varias métricas cuando estamos esquiando o haciendo snowboarding. Entonces, este es un dispositivo que, bueno, perfecto con el estilo de vida de los ejecutivos, pero también con el estilo de vida de aquellos que son más aventureros, por supuesto. Una de las partes más destacables de este dispositivo y por lo cual es Ultra Premium son los acabados. Tenemos un vidrio de zafiro en la pantalla, tenemos acabados en titanio en las laterales, como puedes ver acá, y tenemos en la parte trasera más vidrio de zafiro sobre una caja cerámica, lo que nos da, obviamente, una vista espectacular, pero también nos da una comodidad y una durabilidad extremas. Este dispositivo, como te decía, es para cualquier uso, puedes nadar en la mañana con él, es resistente hasta 5 atmósferas, 50 metros sumergido en el agua, te das un baño, te pones el traje, te vas a la oficina y tienes un dispositivo elegante, totalmente funcional y de altísima tecnología. David, con los audífonos, los Freebox Pro cuadrados, que esa es una novedad, y los otros, los Freebox Estudio Dorados, con esto le están apostando más a un estilo de vida cargado de innovación, La apuesta de Huawei por el diseño y por la estética, pues es un must, de hecho, invertimos grandes cantidades de recursos al año en investigación y desarrollo, justamente de la parte de diseño, por ejemplo, vimos que en los Freebox Pro tenemos un case totalmente renovado, es un case ovalado, con un color nuevo, que es el plata glacial, que es el que tengo acá, no te enseño los auriculares, porque justamente los estoy usando para esta entrevista, pero yo creo que uno de los dispositivos más hermosos, más estéticos, más enfocados al estilo de vida, justamente como comentas, son estos, los Huawei Freebox Studio, los primeros Over-Ear de Huawei, porque en el In-Ear, pues ya tenemos bastante experiencia con toda la saga de Freebox, Freebox 3, Freebox 3i y ahora los Freebox Pro, pero en Over-Ear, este es el primero. Aquí tenemos esa combinación de estilo de vida, de diseño, de colores, de materiales, de confort, de ergonomía, con tecnologías de punta, como por ejemplo, la cancelación activa de ruido dinámica, tenemos también controles táctiles laterales, con un toque podemos reproducir o pausar un track, con un swipe o un deslizamiento lateral, podemos ir a la siguiente pista y al deslizar de arriba hacia abajo, podemos controlar el volumen, entonces no necesitamos botoneras físicas para tener acceso a estas funciones, tenemos acabados en acero inoxidable de 7 milímetros y por supuesto, un diseño excepcional, disponible en dos colores, tanto para aquellos que son un poco más sobrios, el color negro, como para aquellos que buscan este estilo de vida que mencionas, este diseño excepcional, el hacerse notar y el temer una expresión de su personalidad de un producto, el color dorado, estos productos están ya en su fase de preventa en el mercado colombiano y estamos seguros que ahora que estamos buscando entretenernos, la parte educativa, el hacer llamadas telefónicas, porque por ejemplo, este tiene seis micrófonos para captar la voz con mayor claridad, los usuarios van a estar buscando estos dispositivos, entonces, G9 en smartphone, GT2 Pro en el tema de watches y wearables, y por supuesto, en la parte de audio tenemos dos nuevos integrantes, los FreeBuds Pro y los totalmente nuevos Huawei FreeBuds Pro. El último lanzamiento de la semana corre por cuenta de la marca Vivo, una compañía nueva de la que ya nos hablaron nuestros compañeros de la redacción de tecnología en su capítulo Tecnoespectador, por eso, en este caso hablamos con Juan Camilo Belandia, el gerente retail de Vivo Colombia, para que nos cuente cuáles son esas tres razones que dicen que hace distinto este teléfono de los demás que hay en el mercado. La Vivo B20 definitivamente se destaca por tres razones principales, una, su diseño, así como lo pueden ver, los colores, su diseño curviado, delgado y liviano, es uno súper importante, luego también sus cámaras, su cámara trasera de 64 megapíxeles, su cámara frontal de 44 megapíxeles con enfoque ocular, y también, muy importante, el tema de la batería y su carga rápida de 33 watts, en ese segmento de precio, este teléfono es clave para ese segmento de precio. Para cerrar este capítulo de Cuestión Digital, vamos a hablar del anuncio que hizo la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, y esos son los mensajes temporales, una opción que le permite cada siete días automáticamente borrar el contenido de un chat que usted elija. Aquí va. Tan solo debe entrar a un perfil de chat, como este. Llega a esta parte donde dice mensajes temporales. Una vez entre, le saldrá otro mensaje, donde detalla claramente para qué sirve esta opción y donde advierte que una vez usted descargue las imágenes o videos, quedan guardadas en su celular. Basta con tocar y continuar y nos saldrá esta imagen. Si quiero leer más en detalle, solo basta con tocar más información. Si le doy activados, ya quedó listo. Me devuelvo y quedó configurado. Para desactivarlo, tan solo hay que hacer el mismo proceso. Siempre saldrá un mensaje como este para advertir que esa función está activa. Recuerden que esta opción es para eliminar mensajes a los siete días de manera automática, para que no se nos cargue ni el sistema de WhatsApp, ni el teléfono y su memoria. Recuerden que esto es Cuestión Digital, el espacio de espectador dedicado al conocimiento de la tecnología. Nos pueden escribir sus comentarios sobre este o los anteriores videos al correo evoorkes.espectador.com o también nos pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Hasta pronto. ¡Gracias!